Ordinaria, donde se está debatiendo este nuevo sistema de elección, este nuevo sistema electoral de participación ampliada, donde hay los bandos bien definidos, donde el Frente de Todos va a lograr la aprobación de este nuevo sistema de participación ampliada y donde la oposición encabezada por el Frente de Todos ha hecho un fuerte rechazo a esta alternativa electoral por entender que es inconstitucional y por estar en contra del redireccionamiento de votos. Cuando hablamos del redireccionamiento de votos lo hacemos en este sentido, los electores hoy con este nuevo sistema podrán votar a una persona y porque dentro de la misma agrupación alguien que iba por el mismo cargo obtiene mayores votos a la final de la elección, terminará votando a otro a gracias porque el voto... Es como si, por ejemplo, vamos a poner un caso. Usted, Omar, es candidato por una agrupación política determinada. Y Ana Paula es candidata por la misma agrupación política a un mismo cargo. Todos son candidatos a un mismo cargo. Bueno, si usted obtiene menos votos que los de Ana Paula, los sus votantes no los van a votar a usted, sino van a terminar votando a Ana Paula porque el sistema va a habilitar que le redireccionen los votos a Ana Paula porque usted no obtuvo la cantidad de votos que obtuvo Ana Paula. Bueno, esto es el planteo que hace la oposición. La oposición dice que las elecciones tienen que ser directas y que se tiene que respetar el derecho de elecciones en materia de votos. Otro de los aspectos que no tenemos que dejar de destacar, que lo acaba de identificar el diputado Platero de Santa Lucía, es que después de esto ellos van a recurrir nuevamente a la justicia para plantear su descontento ante lo que está ocurriendo. O sea, ya están anticipando que va a ser judicializado esta instancia también, como lo hicieron con la eliminación de los PASO. Sí, me lo acaba de confirmar el diputado Platero, dijo, pero yo le pregunté, bueno, ustedes plantean el descontento ante todo esto, ahora qué otra alternativa les queda, y recurrir a la justicia. Lo haremos después de una evaluación de lo que sucedió, pero la única alternativa que tenemos para defender nuestra postura es yendo a la justicia. Claro, ya lo habían anticipado esto, Víctor, incluso anteriormente, cuando desde el oficialismo se les planteaba, bueno, que hicieran alguna propuesta alternativa a esto, y ellos dijeron, no, no vamos a hacer ninguna propuesta porque consideramos que si hacemos alguna propuesta, de alguna manera estamos apoyando, avalando de que haya un cambio de sistema, y nosotros consideramos que no debe hacerse ningún, porque ya está fuera de término. Por eso ya de algún modo venían anticipando que lo iban a judicializar. Bueno, el planteo ahora se fortalece tras la derogación de la ley 613-M en la sección extraordinaria del día de ayer, por el cual esta ley imponía una especie de paraguas para no cambiar las reglas de estero 18 meses antes de una elección. Pero ahora los diputados opositores con más argumentos dicen que la alternativa que les queda es nuevamente ir a tribunales para que sea la justicia quien defina qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, el panorama electoral nuevamente se verá con algún problema porque dependerá de cuáles son los tiempos de la justicia para irimir o para determinar quién tiene la razón en este planteo. Claro, volveremos otra vez a la incertidumbre que se vive con las PASO, que a esta altura tampoco todavía hay definición porque también se ha judicializado. Bueno, esto es otro de los planteos que se hicieron durante la sesión en la Cámara de Diputados, hay una segunda instancia y se sigue apelando. Por lo tanto, hay que esperar qué es lo que va a ocurrir. Si vamos a elegir con PASO, si no vamos a elegir con PASO, cómo se va a avanzar. Por lo tanto, realmente el panorama eleccionario en San Juan no se ve complicado por ahí desde lo político, sino se ve complicado para Doña Rosa que en este momento si quiere votar a alguien no sabe cómo, a quién y de qué forma va a votar. Exactamente, estamos en el aire. Víctor, es un tema que merece el seguimiento y por supuesto lo vamos a estar siguiendo, así que te vamos a estar convocando para que nos vayas teniendo al tanto de todo lo que sucede en ese aspecto. Listo, estamos en contacto. Víctor García, muchas gracias. Ahí está, desde la legislatura, con lo que está pasando ahora, en este momento.